En la segunda etapa de mi administración, continuaré realizando las acciones de alto impacto que merecen los tehuacaneros, subrayó el gobernador Rafael Moreno Valle al poner en operación e iniciar obras por 59 millones 974 mil pesos en este municipio, entre ellas la inauguración de la biblioteca y la colocación de la primera piedra de la unidad de docencia de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, con un monto conjunto de 31 millones 269 mil pesos. Ante cientos de estudiantes y del presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Cirilo Salas, el mandatario expresó que la mayor riqueza del Estado es el capital humano, por lo que su gobierno impulsa la educación de calidad y la llegada de inversiones para que tengan opciones de empleo en los distintos rubros, por lo que resaltó que para continuar atrayendo inversiones es necesario mantener al Estado seguro e impulsar el extraordinario potencial turístico que tiene Tehuacán. Por ello, dijo, en presencia del secretario del Turismo, Roberto Trawich, estaremos empeñados en abrir la zona arqueológica de Tehuacán el Viejo. Ya tengo el presupuesto para construir un museo de sitio en este lugar. De igual manera, estamos promoviendo la reserva de la biosfera para atraer visitantes a este municipio y al Estado. Señaló que es el más interesado en sumar y coordinar esfuerzos con las autoridades municipales, como lo hizo con la primera mitad de su gestión, para lograr obras de alto impacto social, por lo que refrendó su compromiso de trabajar de la mano con los ayuntamientos para impulsar obras y acciones que eleven la calidad de vida de la población, conservando su integridad y patrimonio. Con un monto de $12.803.000 y como parte de su estrategia de seguridad, inició la construcción del Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana, El Riego, para sumarlo a los cinco que ya están en operación en el Estado y ser el tercero en este tipo en Tehuacán. Por otra parte, indicó que con una inversión de $6.608.000, se iniciaron los trabajos del sistema de alcantarillado sanitario y se puso en marcha el sistema de agua potable de San Cristóbal Tepeteopan para llevar servicios básicos a los habitantes de la región. Moreno Valle también puso en operación la obra causa de la localidad de Santiago Tula, que se realizó con la participación de los tres órdenes de gobierno y una inversión de $3.031.000. Adicionalmente, puso en servicio la unidad regional del Instituto Poblano de la Mujer y la Posada de Atención a Mujeres Embarazadas, AME, ubicada en el Hospital General de Tehuacán, que se erigieron con una inversión de $2.842.000. Por último, acompañado por el Subsecretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra, El mandatario entregó 37 mototractores y 6.500 plantas de pitaya, que tuvieron un costo de $3.419.000. Moreno Valle expresó a los trabajadores del campo que su administración continuará apoyando al sector y los invitó a concretar convenios de agricultura por contrato para que vendan los productos de manera segura y a su precio justo. En su intervención, la diputada local Geraldine González expresó que fortalecer la infraestructura educativa en Tehuacán es fundamental para elevar los estándares de calidad. Por su parte, el diputado local Sergio Gómez agradeció el apoyo que brinda Moreno Valle al desarrollo y progreso de la región, con obras que impactan directamente a los habitantes.